Sí, la ruta 188 que tiene un merengue burocrático, a veces parece hecho a propósito, de ente sobre ente sobre ente sobre ente, ya no depende de vialidad, depende de otro corredor. Ahí también hay un ente que tiene directores que cobran sueldo. La cantidad de cargos públicos que se han creado en el nuevo gobierno perjudica no solamente el bocillo de los contribuyentes, sino también la ejecución de obras. Esa obra de la 188 tiene programada una licitación de unos 200 y pico millones de pesos que creo que la apertura se debería dar el 21 de marzo. Para que los vecinos entiendan, un kilómetro de ruta hoy está entre 20 y 25 millones de pesos. Ahí están licitando 200 millones de pesos, será para un total de 8 o 9 kilómetros, que serán reparaciones parciales, no tiene que ver con un rafaltado, qué es lo que están pidiendo los vecinos, qué es lo que se había prometido hace un tiempo. Así que bueno, bienvenido sea si es algo provisorio, sabiendo que esa ruta va a necesitar de un tratamiento mucho mayor, mucho mayor, mucho mayor. Sabemos que también se va a presentar esto en lo que es el diputado junto a Paula Augustos, la diputada provincial, respecto a la ruta 32, ¿no? Sí, porque en realidad hicimos un retroceso. Durante la gestión del gobernador Scioli, transitar la provincia de Buenos Aires era complejo. Nosotros nos tocó con el club viajar, que íbamos a Tandil, íbamos a Mar del Plata, íbamos a La Barría. Esa ruta tenía que estar eligiendo el chofer por dónde iba, cuál era transitable, si yo vivía por un lado, si volviera por otro. Después la gestión de María Eugenia, la cosa empezó a tener una solución. No fue inmediato, pero nosotros mismos los pergaminenses vimos que en nuestros alrededores las rutas empezaron a tener una mejora, como fue la ruta 32, la famosa ruta de Ricola Violeta, o la 51, la verdad que se hicieron muchas obras. Quedaron algunas cosas petientes y bueno, la gestión del nuevo gobernador no solamente no ha logrado concluirlo pendiente, sino que ya estamos entrando en un deterioro de esa ruta también por falta de mantención. Yo sinceramente, si en algún momento pueden entrevistar a los delegados, a los regionales de Vialidad Provincial en esta zona que tienen sede en Arrecifes, le van a decir que no tienen prácticamente nada para hacer nada. Esa es la realidad. A lo mejor no se va a animar a decirlo en una cámara, pero son estructuras prácticamente vacías. Entonces, es imposible que podamos sostener la ruta si no le damos los elementos mínimos a las estructuras que corresponden para poder trabajar. Se hablaba de que había obradores, porque estaban empezando con los obradores y demás, pero tampoco hay, en eso no hay nada seguro. La ruta 32 estuvo en el presupuesto del año 2021, el año pasado, y no se logró hacer, y está en el presupuesto del año 2022. Nosotros confiábamos, por lo que nos había dicho la gente de Vialidad, de que el tramo Pergamino-Arroyo del Medio se iba a ejecutar pronto. Estamos esperando, como esperamos por la represa, o como esperamos por nuestros conductos pluviales, que no se ha hecho un solo metro, o como esperamos por la estación transformadora. ¡Gracias!